¡Otra vez! ¿Qué es la cultura indígena? Indígena, es una persona que vive en zonas alejadas, olvidada entre comillas por la sociedad, que habla un dialecto, dicen mucho de lo que fue nuestra historia, de lo que sigue siendo y finalmente creo que sí están muy muy olvidadas por la sociedad en general. O sea, no es de aquí, tiene otra cultura, tiene otra tradición, es una persona muy diferente a nosotros. Están en los pueblos más pobres de nuestra ciudad y la verdad nadie hace nada por ellos. ¿Qué hacen el presidente? ¿Qué hacen los gobernadores? No, pues indígena es el corazón de México. El indigenismo es básicamente las políticas públicas que implementó el Estado mexicano para resolver lo que ellos consideraron el problema indígena. Básicamente es una política pública de gente que no pertenece a los pueblos naciones originarias, pero que de alguna manera es un intento para incluirlos al Estado-Nación desde una manera muy, digamos, muy reducida, muy limitada. Son 68 pueblos, tienen esas 68 lenguas, tienen 364 variantes lingüísticas. Lo hablan sus lenguas casi 7 millones de mexicanos. Y el resto, para juntar los 16 millones, no lo hablan. ¿Por qué? Porque les da pena, pero cuando menos ya se reconoce en la Constitución que los pueblos indígenas, que México es un país pluricultural y plurilingüe y que tiene su sustento en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas. Ese caciquismo, ese dominio en el léxico continúa tan, parece hasta genético, inyectado, de que dicen, es que soy indígena y a mucha honra. No, ¿por qué? A ver, dime, ¿qué significa indígena en tu lengua? Ah, pues es que no vienes de tu lengua. ¿Qué significa tomía en tu lengua? No significa acá nada. Así. Mucha gente se ha preguntado por qué el término de indígena. Inclusive yo en mis trabajos del campo también como que me empecé a preguntar hace tiempo por qué los nombramos así si ellos mismos a veces se cuestionan ese término. Yo he optado por usar lo menos el término indígena como tratando de quitarme ese peso de la historia, de decir, hacer diferente a alguien cuando esa persona realmente no está diferente a mí. Nosotros como pertenecientes a estas naciones originarias, básicamente lo que hacemos es demandar y exigir el pleno reconocimiento de nuestros derechos, pero no solo, digamos, el reconocimiento por parte del Estado, sino también proponer y generar procesos de autonomía y de libre determinación. Y eso tiene que ver en varias situaciones. Una de ellas es la autodenominación, el que no se nos nombre como el Estado nos ha nombrado históricamente, sino que nosotros podamos decir cómo nos queremos nombrar, cómo nos queremos referir y, por tanto, cómo queremos ser, cómo queremos actuar, cómo queremos hablar. Sembrar nuestros pensamientos. Canto y sonido de la tierra. Nos toca Santiago Ernesto. Mi nombre es Marco Antonio Nafate Uscanga. Hola, yo soy Tleluetska, mejor conocido en la vida real como Dante Díaz. Mi nombre es Eduardo Longuía. Mi nombre es Tuvini Martejo. En un inicio formé parte como instrumentos de viento en el proyecto de Shippery Tahae. Y ahora me dedico en el proyecto a tocar la guitarra y algunos instrumentos de cuerda como son el 4 venezolano y otros instrumentos que son parte de la relación con mi padre, que él me enseñó. El charango, el 4, el bajo, la guitarra. Yo toco el bajo en la banda de Shippery Tahae. Me identifico un poco con el bajo precisamente porque me gustan los sonidos graves. Me gustan, de hecho, los tonos, ¿no? Como por cada nota o cada acorde puede meterse una nota de grave. Soy el vocalista principal y flautista del proyecto de Shippery Tahae. Aparte del proyecto, en mi vida personal soy profesor de lenguas originarias, lengua ñajú y lengua tunxavi en el Instituto Político Nacional. Yo me dedico a las percusiones y a la batería. Mi papel dentro de Shippery es la batería y en los conceptos acústicos yo también apoyo a las percusiones. Me dedico a lo que es batucada brasileña, batucadas, percusiones africanas, música de bandas versátiles. Soy un individuo que es parte de una colectividad que es Shippery y que presenta o representa un personaje que es Lilwetska. Lilwetska es la representación del ego, no solo de mi persona, o sea, de mi parte mezquina, individualista, egoísta, sino del ego entendido como producto de la sociedad. El grupo Shippery para nosotros es una alternativa en cuanto a lenguas, en cuanto a difuntir las lenguas, pero creo que no se trata de difuntir las lenguas desde el indigenismo, desde la historia oficial, que es lo que existe y lo que ha existido. México es campeón en eso. Shippery propone desde mi punto de vista una posibilidad de juego de la lengua, de metáfora de la lengua y cómo la lengua trascienta desde la comunidad, desde lo urbano y cómo la lengua también no se va a quedar en un estadio colonial como ha existido. Hay una perspectiva distinta a la perspectiva oficial que tiene el Estado o el gobierno de los pueblos originarios. Nosotros vamos a los pueblos, conocemos a los pueblos, traemos a través de la lengua y de la lírica y de la música sus problemáticas reales y decimos, ¿qué vas a hacer al respecto? ¡Gracias! Shippery 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 combina elementos de la música tradicional de los pueblos originarios con el metal, obviamente, con diversos géneros del metal, el trash, el black, el speed, el heavy inclusive. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nosotros reconocemos que la música es un arte o una acción sensible y como tal esta no puede estar encauzada, digamos en términos ideológicos, en una sola vertiente, no. Si podemos nosotros tener la capacidad de combinar el metal con elementos de la música tradicional de los pueblos de este país, es importante exponerla y así difundir ambas cosas, ¿no? Tanto el metal como el asunto concreto de los pueblos originarios. Bueno, siento que Shippe es esa cuestión musical en la cual podemos demostrar que no solo en otros lugares como Europa o Estados Unidos se puede hacer música de calidad y de este género, sino también aquí en México y utilizando nuestras raíces como tal, ¿no? Utilizando la lengua madre que es lo que realmente siendo mexicanos hasta cierto punto no conocemos, ¿no? En Shippe hemos logrado tener relaciones con comunidades, con personas alejadas de esos ámbitos y más que parte de un proyecto, Shippe en realidad es parte de toda mi vida, ¿no? Una vez tocamos en Oaxaca en el 2009, no, 2010, perdón, en un evento y entonces cuando terminamos de tocar se nos acercó un compañero, él hablaba la lengua de yaza o ditza, que es lo que más llaman el zapoteco, ¿no? Él era de los valles centrales de Oaxaca y entonces empezó a llorar, ¿no? Llorar y nos empezó a hablar en el solano, ¿no? ¿Qué tal? Y nos tradujo, ¿no? Pero llorando, dice, es que ustedes, este, tocaron fibras muy profundas de mí, ¿sabes? De mi historia, de mi familia, de mi pueblo, de todo lo que hemos sufrido, de toda la discriminación. Entonces, bueno, esas situaciones fueron las que también denotaron a que tendríamos que hacer nosotros, dar otro mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas de las bandas que dicen tocar metal prehispánico indican en sus letras, en su idea del mundo que son los dioses, que es la sangre, que son los sacrificios, pero nosotros no, nosotros decimos, mira, los pueblos no solamente son uno, o sea, los mexicas, no. Hay más de 68 pueblos realmente vivos, que, digamos, tienen su lengua, que tienen sus problemáticas y que tenemos que voltear a verlos. ¿Por qué? Porque esas problemáticas que a ellos les suceden tienen que ver con las problemáticas que nosotros cotidianamente experimentamos en la ciudad, por ejemplo. A lo que se espera de Xipe, se espera que realmente contribuya tangiblemente a la sensibilización, al conocimiento, pero también una concientización de revitalización, de aprendizaje, de valoración y reivindicación en nuestras lenguas y fronteras originarias, a la par de que contribuya también a un cambio sociopolítico en nuestras sociedades, que es, bueno, es urgente. Xipe tiene un planteamiento de acción concreto, que es a partir de nuestra colectividad, cómo abonamos al proceso de transformación general de la transformación de la sociedad mexicana. La música, entonces, es una herramienta, no es la herramienta definitiva para nosotros, pero es una herramienta que nos permite como colectivo expresar la síntesis de múltiples determinaciones que implican nuestra vida y nuestro desarrollo cotidiano. Y eso para mí es Xipe y Takao. Xipe y Takao. Es una chinga, ¿no? Pero, pues, ocho años se dicen fácil, pero no han sido fáciles, sobre todo no hay dinero, no hay apoyo, no hay difusión, nosotros hemos tenido muchos altibajos, indisciplina, etc. Pero creo que la intención de hacer algo, aunque sea en la música, nos sigue uniendo y ahorita el Shipe parece que vuelve a repuntar, no sabemos hasta qué punto, pero es lo que nos mantiene vivos. Y, bueno, Shipe también ha sido un factor determinante para hacernos más que amigos, ya somos carnales, ya somos hermanos. Shipe también ha sido un factor determinante para hacernos más que amigos, ya somos hermanos.